Es que fue un vergasote wey Ojalá, estuvo bien puesto Si, si, definitivamente Continuamos Con la siguiente batalla, gracias gente de Twitch Ahorita vamos con ustedes, vamos a regresar con Raka Este, pero esto fue por cumplir Porque se nos iba a pasar el horario Los queremos mucho, bye bye Este, ok Ehhh, ese no es ¿Ese no es? ¿Qué? Entonces que vimos a la verga ¿Quién es este vergaso pues? ¿Cómo que este no es? Ah, otra toma, otro video, ese se ve mal Ok, hay otra toma, mafaka ninja Ok, vamos a ver otra toma pues Ehhh, jejejeje ¿Por qué estamos viendo cómo golpean a alguien? Ah, mira, creo que esta es la toma de la televisión entonces Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver A ver, voy a guardarlo en el chat A ver si este si es de pura pinche casualidad ¿No? ¿Dónde está esta mierda? ¿Agarraste mi...? Ah, aquí no, perdón, a veces me vuelvo loco ¿Es queso? ¿Es pollo? ¿Es pollo? Ese si es, ok, ese si es, vale No sé que te aclaras Parece Sí A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver Nooo A tu perra casa wey No, carnal A ver A ver Vamos a repetirlo pero poniendo el cuadro de reacción por acá A ver, a ver Esto se hizo una reacción en vivo Se habían dado acuerdos políticos No, carnal Es que estoy en purga Ha habido una agresión Ha entrado, ha entrado, ha entrado No, yo lo de tienes, yo lo de tienes, no alcanzo Que no es del congreso Ha ingresado aparentemente por la puerta Y el va a seguir pelin, no? No ha habido un control en la puerta Héroe, leyenda Saludante todo, saludante todo, wey Saludos, crack Wey Otra, 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 otra Que granvergazo, wey Otra, otra, otra Me apósalo cuando ese wey se acerco No, no, o sea, ve El bregazo está a menos de Dos segundos de ocurrir Y el congresista no tiene Ni puta idea A ver, continuemos, continuemos Continuamos Es que lo comprenden ¿Ha habido una agresión? ¿Ha habido una agresión? No, carnal, wey Qué bonito Ay dios, esa es una de mis ideas favoritas Qué pedo, wey ¿Te gustan los freestylers? ¿Quién te gusta? Chuty, Asesino, Trueno El que quieras, te lo compro El que quieras, carnal Te consigo un video No, me pasó de verga ¿Eres un ídolo? No, wey, crack Ojalá algún día lo puedan escuchar Ojalá algún día lo puedan escuchar Este... El vato no tiene ni puta idea, ¿no? Sí, pues no Ahora mira su último... Ahora, como que el vato ya sabía lo que iba, wey No, wey, publicó No mames, wey Mira, wey El vato publicó De que ya voy a entrar A la verga, wey Mira, y el... Tiene un like del Jaycito, wey A ver, otra vez, otra vez, wey Es que es un señor vergazo, wey El vato lo disfrutó, wey Tengo una excelente idea No, pues yo lo disfruté Y estoy aquí, a kilómetros ¿Habrá valido, wey, apenas? A ver, sí, gracias, gracias Necesito A ver, a ver, a ver Es que lo va a hacer y me impulsa desde bien atrás, wey Hijo rojo rojo ¡Oh, Dios! ¡Qué vergazo! Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez ¡Oh! ¡Ay! Yo creo que suena igual entonces Es que el vato no pierde el tiempo, wey No, no, no A lo que venimos, cabrón ¡Sopas, cabrón! ¡Ay! ¡Qué vergazo! ¡Es que no mames! ¡Delicioso! ¡Ay, cubrebocas! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡No, no, no, no! ¡Ay, cabrón! ¿Dónde vamos? ¡Qué sabroso! ¡Delicioso, delicioso! ¡Ese joven! ¡Ese joven! ¡Es un héroe! ¿Ok? A eso le llamamos Si algún día tengo una hija Me gustaría que salieras con ella ¡Gran tipo! ¡Gran persona! Si algún día tengo una hija Me gustaría que sea contigo ¡Ay, cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos entonces ahora sí con la siguiente batalla Después de este ¡Pergazo! Tan impresionante que acabamos de ver De un joven héroe Estuvo muy precioso Alguien incomprendido por su país No es lo suficientemente valorado Vayan todos a seguirlo Es arroba, ¿cómo? Arroba Carlos CZ Carlos CZ Igual voy a buscarlo yo para ponerles la pantalla más cerca Y a ver qué procede, ¿vale? Pero si vayan y siganlo de perdida Creo que se merece Se merece ese reconocimiento ese hombre Aunque no sé qué tan bien este apoyar la En alba Va a tocar Que te quedan ilegal Eh... Pero... Usan a Joe TV de terrorismo Ya sé, güey Eh... CZ Así Creo que sí No, no es este a la verga, ¿no? Pues quién sabe cuál sea Es que hay varios O sea... Sí, supongo Pero... Güey, hay una cuenta de fans Puto ídolo, güey Es este vato A ver, a ver, ponga la... Y necesito que todos vayan a seguirlo, amigos Creo que se merece completamente Es Carlos CZ-bajo, al parecer Eh... Para que lo tengan súper en cuenta, ¿ok? Esa es la cuenta, al parecer Qué gran tipo Qué... Qué gran tipo Tremendo punch No, el vato no sigue a nadie conocido Tremendo punch Tremendo punch Tremendo punch, vale Ok Eh... A ver si... Esperemos que en algún punto El vato sabrá que tiene un chingo de edores No sé, cabrón Y boli sí ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Gran tipo Lo logró Gran tipo El hijo de perra lo logró Hablando de hijos de perra que lo lograron Tengo que seguir el pendejo del vale, vea Pero si puedes hackear, ¿no? Eh... ¿Cómo? Pero igual, de todas formas, aquí vamos a continuar Mira, si quieren que... Puta madre Amigos, yo estoy propiciando que veamos batallas en él Ustedes quieren que... Ver a este vato mandándole mensaje a ese vato Maldita sea, hombre Eh... Vamos a cumplir entonces con este lindo directo, amigos Eh... Para ver qué pasa Cuéntenos ustedes, por lo pronto, qué opinan hasta acá Eh... Ponlele a cabo a la Joker Cam Te hubieran dicho A ver, podemos ponerle la Joker Cam para que Johnny Beltran pueda... O sea, ya le mandé un mensaje al vato Y no te ha contestado No ha contestado Un chato crecido Le puse tipo... Verga, no se ve, ¿no? Le puse tipo verga ¡Ay! Ay, que no son mis compas Le puse al vato Si estamos en este momento Eh... No se, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues le di un vergazo al... ¿A quién, güey? Al... Tú cállate el hocico también Eh... Lo que pasa es que ya lo he visto Por eso no estoy reaccionando Este... Está encarcelado Props para el señor... Encarcelado Gran tipo Saludos, allí son días Que hice... Me muerto las batallas van a ser increíbles y geniales Voy a cantar todo El amor Es lo más raro Fernanda López Bajo a LA1 Fernanda López dice ¿Le puede enseñar a Garza el golpe del congresista de Perú? ¿Solo porque...? Ah, es que eso es en Twitch Tú no lo viste, ¿verdad? No creo que haya diferencia Pero tú no lo viste Vamos a ver otra vez por qué ha llegado, ¿no? ¿Tú no lo ha visto? De hecho no lo ha visto en todo el día, eh A ver, contexto Eh... Dime, dime, dime Cambiaron a partir de... Bueno, lo que yo entendí fue que A partir de personas del Congreso Cambiaron al... Al... Al que... Hace unos días era el presidente vigente de Perú Ok Eh... Al parecer Una persona de Perú Gran tipo Héroe nacional Que ya había 300 mil seguidores Que pasó de 200 seguidores a 300 mil en unos días 374 mil No, en un día, en un día Ah, en un día, bueno, sí, ok En unas horas, no, 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 no ¿Qué más es? Porque estaba presente Es más, esto acaba... Esto acaba como 24 horas, güey Simón, güey, o sea, no mames O sea, cuando el vato lo puso el logro en Trump Habían pasado como 5 horas desde que vimos la madre Ya lo sacaron, por cierto, de él ¿Y por qué no me contestaron? ¿De la cárcel? Sí, 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 a huevo ¿Y por qué no, Maxon? Entonces, este... ¿Por qué no me has contestado, puta? Parece que, eh, nos hablaron... Eh, no mames ¿No hiciste sordo? No, no, no Ok Eh, parece que... Le hablaron Anular mensaje Parece que, este... Le molestó lo que hizo el congresista o algo así Y, este... Básicamente lo que sucedió aquí Damas y caballeros Fue que, este... Pero vas a flipar Esta persona se enojó No tienes que ver eso Y este es un congresista, ok A ver... ¿Quién le pega a quién? Mira... Congreso Es como si fuera... Elbester Gordillo Un pedo así, wey ¿Congresista? Ok Jai Gordillo Congresista Ni han dado acuerdo político ¿Cómo está? Había una... Había una agresión Ese es... Ese es un sonido rapero Ese güey es muy rapero, güey No hay... ¡Hala, mire! ¡Másoso, güey! El... El grupo de periodistas que... El bando está chido a tu madre Te merecen más, puta Tú me piedras También miran como todos los para de cone y los señalan Al rato regreso, mi perro Viste como salta el asombroneo por ahí a defenderlo Bien, él venía a analizarlo Que el del sombrero fue el único que hizo algo por defenderlo Los demás todos se quedan como en shock, güey Se ve que el vato de atrás, el que está ahí con cubrebocas Es como su escolta y hizo bien Pero el del sombrero se ha hecho Oye, eso no Pídelo bien, ¿eh? Ok, a ver, vamos de nuevo Una vez más, no me voy a cansar de este video Puto perro Se viene Ya Delicioso, güey Como que levantó una piedra O sea, medio segundo antes no tiene ni idea Mira la cara de este vato, güey A ver si podemos encontrar el amarillo Ahí ya se me pone Ok, ya valió Este soy yo Este soy yo Se preguntarán cómo llegué Bueno, fueron unos tres meses largos Pero bueno, ¿para qué les cuento? Pasar a la gente ¿Qué pasó? A ver Y ahí va, mira, pero saludante todo Mi compa No ha habido el control en la puerta Pinches infectados de mierda ¿Y eso es un delito pequeño? No es delito, según yo No sé cómo sería delito Pero aquí en México Eso no sería delito No, no, no Pero a ver Aunque se ha hablado Yo lo compago con alguien O sea, con alguien mexicano ¿Qué pasa si de repente Le pegas a un familiar de un policía? Ah, bueno, no sé Creo que con la nueva reforma De seguridad interior Creo que sí, ya es delito O sea, fuera de lo punible o no Le dedito a faltar Porque no es como que O sea, fuera de la ley Hay cosas más cabrón Ah, sí, sí, sí No, aquí en México Ahí es donde hay que preocupar Aquí en México Lo que menos te debería preocupar Es que te metan a la cárcel Aquí en México No mames Ya no quedas tranquilo Yo creo Acabes una patrilla Y en cuanto te panqueas O no sé La verdad, sí Está muy cabrón Está muy cabrón Pero bueno, amigos